Bienvenidos a Cocina Solo y hoy vamos a hacer ají de papaliza Y el ingrediente principal que vamos a utilizar para esta preparación es la papaliza Como podrán ver, yo ya lo estoy haciendo coser La papaliza viene en esta forma, tiene un color bastante llamativo, ¿verdad? Esto nos los va a tomar más de 15 a 20 minutos Y lo van a probar de esta forma Ponen un cuchillo y pues prácticamente ya están cocidos Así que esto lo van a apagar, lo hacen enfriar y los ancochan Y en una ollita o sartén vamos a poner un poco de aceite Esa cantidad Vamos a poner un diente de ajo picado Dos cebollas picadas en bruno, algo en cuadritos Y esto lo vamos a sofreír Y una vez que las cebollas han tomado un tono transparente, como podrán notar Se nota, ¿verdad? Vamos a añadir el charque Pero primero bajamos la intensidad del fuego Lo ponemos a mínimo Ponemos charque Para los que no sepan que es el charque o charqui Pues simplemente es carne deshidratada, de llama O también puede ser de res Incluso he escuchado que están haciendo de cordero Me parece bastante interesante Bien Aquí tengo la papaliza ya zancuchada, como podrán notar Esto lo pueden hacer con un tenedor O también lo pueden hacer en una tabla, ¿no? Así que esto lo vamos a poner Esto es aproximadamente algo de 150 gramos El del charque, perdón, me he confundido Son algo de 100 gramos, no es mucho, por si acaso Así que esto lo mezclamos Bien Y vamos a añadir el ají pan caucho Por si acaso, para los que no sepan cómo hacer Aquí les voy a dejar dos tarjetas En la cual tengo la primera versión y la segunda versión Vamos a añadir una cuchara sopera Por ahora Pero están diciendo tan poquito Y ya van a ver por qué La razón es que como hoy recién hice el ají pan ca Pues voy a lavar la ollita Como va a quedar los residuos Así que estos son aproximadamente unas 3 cucharas más O sea que tendríamos 4 Así que lo van a añadir ¿Saben qué? Creo que le va a faltar un poquito más de agua Así que lo vamos a armar en otro poquito más Serían prácticamente un litro Exacto Esto lo mezclamos Creo que va a faltar una cucharita más de ají Así que no hay problema Tenemos bastante, como podrán notar Tenemos mucho, mucho Ahí se va Una cuchara más Los retiramos nuestra cuchara Vamos a añadir media cucharita de comino molido Casi una cucharilla de sal Ahora, esto es opcional Le pueden poner hierbabuena si gustan O también en su defecto le pueden poner orégano En este caso tengo hierbabuena aquí picadita Así que esto lo voy a poner Lo tapamos Y lo vamos a dejar aproximadamente 15 minutos Yo creo que con eso va a ser más que suficiente A juego medio por si acaso Y pues luego regresamos Bueno, ha pasado 15 minutos Así que vamos a ver qué tal está Uy Vean eso Y este es el punto que queríamos Fíjense, está súper consistente No está ni bien aguado Ni muy seco Así que prácticamente lo vamos a apagar Y ya está La sal por si acaso prueban Siempre van a rectificar No se olviden Porque a veces varía Y bueno, ya está listo Ahora solo queda emplatar Vean esta belleza Y bueno, para acompañar a nuestro ají de papa lisa Simplemente vamos a utilizar Unas papas blancas que están cocidas Como podrán notar También vamos a utilizar un arroz pila Un arroz graneado Que es bastante fácil de hacer Y unas arvejitas Y bueno Espero les guste Así que Buen provecho a todos Y dale like si te ha gustado Suscríbete Coman bien Vivan bien Un abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!